Iniciamos con mucho amor y con mucho gozo este tercer día de la novena en honor a San José. Por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 3 San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. Oración para todos los días Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches nuestras súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, en la hora de nuestra muerte, asístenos y junto con María, nuestra madre, llévanos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y en este instante, colocamos con mucho fervor y confianza la gracia que deseamos obtener a través de esta novena en honor a San José, pidiendo por esas intenciones generales que esta novena llegue a muchas almas, para que sean muchos los que tengan esa devoción a San José, para que todos se enamoren de él, como nosotros, aquí en Radio Natividad, estamos enamorados, para que él extienda su manto sobre toda nuestra patria Venezuela, sobre cada hogar venezolano, sobre todas las familias venezolanas que se encuentran fuera del país, que él nos dé la salud, que él intervenga ante su amado Hijo, para que nos dé la salud, el bienestar y para que seamos sus hijos muy amados y esa intención que usted tiene allí en el fondo de su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación para el tercer día. El crecimiento de Jesús. El crecimiento de Jesús en edad, sabiduría y gracia. Se desarrolla en el ámbito de la Sagrada Familia, a la vista de José que tenía la alta misión de criarle, esto es, alimentar, vestir e instruir a Jesús en la ley y en un oficio, como corresponde a los deberes propios de un padre. En el sacrificio eucarístico, la iglesia venera ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, pero también la del bienaventurado José, en la oración eucarística, porque alimentó a aquel que los fieles comería como pan de vida eterna. Por su parte, Jesús vivía sujeto a ellos, correspondiendo con el respeto a las atenciones de su padre, de esta manera, quien quiso santificar los deberes de la familia y el trabajo que desempeñó al lado de Jesús. En este tercer día, San José nos dice, Jesús es la luz que pone y que ilumina la vida de todos. En este tercer día, nos dice San José, hijos, Jesús es la luz potente que ilumina tu vida, es la puerta que angosta por la que debes entrar, es el camino que debes andar, es el gran tesoro que te hace rico una vez lo encuentres. La Virgen María es tu gran intercesora en el cielo y la dispensadora de todas las gracias. Es la humilde esclava del Señor que te invita a ser su esclavo y a vivir según los designios que Dios tenga establecidos para ti. Es prototipo de vida que debes imitar para que seas santo. Él no buscó ocupar el puesto de Jesús o el de la Santísima Virgen María. A ellos les debes profesar gran devoción y amor antes que a mí. Solo quiero ser el puente para que te acerques a ellos y vivas felizmente a su lado. Amén. Oración final para todos los días. Querido Padre nuestro, que así te queremos llamar de ahora en adelante por la ternura con que atiendes nuestras súplicas y nos socorres en nuestras necesidades. En este tercer día de novena que te hemos dedicado en tu honor, venimos a ofrecerte todo cuanto somos. Deseamos darte nuestro corazón, consagrándolo enteramente a ti. Acéptalo, que te lo entregamos con toda nuestra voluntad y con sumo gozo en nuestra alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornaron. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado, completamente a la divina voluntad y sobre todo inflamado en el amor de Jesús y de María. Protégelos en vida contra todo pecado y en la hora de la muerte, amparalo de las acechanzas del demonio. Mi pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en su auxilio. Por esta razón, te invoco desde ahora con estas palabras que deseo y confío han de ser las últimas que pronuncien mis labios, llenos de esperanza y amor. Jesús, María y José, sean la salvación de nuestra alma. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, San José, por darnos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios no hay nada imposible. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendecida noche, y que Jesús, María y José nos den la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.